Yo como dije tengo un cariño especial para la familia de Esparramando Arte así que le vamos a contar la pura y exclusiva verdad Junto con Serena, mi compañera, mi pareja arrancamos un proyecto puro y exclusivamente de cuarentena que se llama Cartas de Arrabal Caminando por las paredes con ganas de hacer arte nosotros somos estudiantes de actuación de la licenciatura ahí en la UNA ella me dice, che palomas mensajeras chau, es esto nos llamás a nosotros nos podés contactar por arroba cartas de arrabal en Instagram entonces nosotros llegamos a la puerta de la casa de Martín y además de entregarle la carta le cantamos una chacarena que hermoso que otra vez vuelvan a sentir estos valores de recordar totalmente es un detalle muy especial para esa persona nosotros siempre siempre decimos que nuestro proyecto viene a fomentar el puño y letra palabras del doctor intuitivamente sabemos que el talento implica experiencia concentración y control porque las personas que lo poseen muestran dominio de lo que hacen bravo muy buena muy buena por eso me dicen como me dicen doctor resucita a Merto resucita a Merto bueno como primera instancia Paulita toma un papel y los colores más cercanos que tengas lápices acuarelas témperas y trazá una línea recta sobre esa línea recta hacé lo que se te cante dejá de llevar por la inspiración del momento y si no te gusta lo que salió regálase a alguien que te quiera eso es importantísimo lo que te quiera que seguro lo llevará en su cuore bueno bravo bravo que lindo hermoso gracias gracias familia se reentiende todo todo aquel que piensa que la vida es difícil hay que saber que no es así que la tu destino le señaló la llamada de tarrón por tu coraje por tus hazañas todo te aclama sentinela de promesas de amor bajo su quieta lucecita yo la vi a mi bebe bella luminosa como un sol pechor pretencioso estafador todo es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor eso mira hermano gracias un saludo un saludo es un saludo que no me ha gustado nos vemos un saludo lo mismo nos vemos y un saludo un saludo si nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!